Pies juntos. Cuerpo centrado y erguido. Los brazos colgando naturalmente. Mira directamente al frente. Y retrae la visión. Cierra los ojos. Para juez. Para juez elevado. Close. Huy yin cerrado y hacia arriba. Backward. Hacia atrás. Hacia atrás. Pienso. Hue yin. Conecta con Pai Hui. Pai Hui. Conecta con el cielo. Y Pai Jui conecta con el cielo azul. Relaja la cabeza. Relaja el pecho. Relaja la cabeza. Relaja la espalda y toda la columna vertebral. Relaja el abdomen. Relaja los brazos. Relaja las piernas. Relaja. Relaja. Gracias. Relaja todo el cuerpo. Relajamos. Los ocho versos. La cabeza se fusiona con el cielo. Los pies se fusionan con la tierra. El cuerpo se relaja. La mente se expande hacia afuera. Ser respetuoso. Serenidad en el interior. La mente es clara. La apariencia es humilde. La mente es clara. La mente es clara. De afuera. En el inmenso vacío. Iluminando profundamente el interior. Todo el cuerpo se armoniza con el chi. Relaja. Nos relajamos. Sentimos Pai Hui. Conectado con el cielo azul. Siente los pies. Yung Chuan. Yung Chuan. Conectando con el chi de la tierra. Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se vuelve de chi transparente. Yung Chuan. Haciendo. Y el chi se abre. Yung Chuan. Hacia el universo infinito. sentimos que el chi universal es vacío mas no vacío el chi universal viene al interior de nuestro campo de chi y al interior de nuestro cuerpo profundamente en el interior sentimos el espacio interior el chi en el espacio interior sentimos el chi interno y el chi interno se abre en todas direcciones se abre se abre en el universo el chi interno se funde con el chi universal relaja 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 siente el chi universal siente el chi universal en el interior de nuestro cuerpo profundamente en el interior observa observa el centro de tu cabeza escucha el centro de la cabeza ilumina ilumina el centro de tu cabeza la conciencia pura es pacífica la conciencia pura es armoniosa la conciencia pura ilumina todo el cuerpo y guía el chi del cuerpo abrí piensa universo piensa lo más lejos posible piensa en el chi externo en el interior de nuestro cuerpo nosotros estamos en el chi el chi está en nosotros corazón a corazón mente a mente nuestra conciencia pura conectan constituyendo un campo de chi es muy poderoso nuestro campo de chi de conciencia puede sanar todas las enfermedades nuestro campo de chi es muy poderoso es muy poderoso el campo de chi se vuelve nuestro cuerpo vuelve nuestro cuerpo saludable cada vez más saludable es muy poderoso es muy poderoso es muy poderoso los brazos y las manos en el estado del universo y elevamos los brazos y manos a los lados. Elevamos despacio. Los brazos relajados. En una línea. Subimos las manos y empujamos gentilmente. Los hombros y los brazos se relajan. Trae. Empujá. Trae. Empujá. Empujá. Trae. Empujá. 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 Trae. Empujá. Trae. Empujá. El chi se reúne profundamente en el interior. Empujá. 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 Trae. Reunimos chi en el interior del cuerpo, sentimos que en el interior profundo es todo de chi, empujamos y se expande en el universo. El chi interior se funde con el chi universal puro, los brazos se relajan, traemos el chi al interior, empujamos. Trae, empujamos. Relajamos las muñecas, giramos las manos, palmas hacia arriba, elevamos el chi despacio, sosteniendo una bola de chi. Siente el chi, siente el chi de la bola de chi. Todos los brazos se relajan y hombros se relajan, llevamos por encima de la cabeza. Y sentimos que Pai Jui se abren las palmas enfrentadas a Pai Jui y vertemos el chi naturalmente a través de todo el cuerpo. Y sentimos que Pai Jui y vertemos el chi. A través de la cabeza. A través de la cabeza. Despacio sentimos el chi en el interior de la cabeza. Ahora a través del pecho. Profundamente en el interior. Despacio sentimos el chi interno. Despacio sentimos el chi interno. Entrando profundamente al interior del abdomen. Continuando a través de las piernas. Continuando a través de las piernas. En el espacio interior. En el espacio interior. Caderas, rodillas, hacia los pies. Abrimos Yon Chuan. Hacia la tierra. Relaja. Yon Chuan. Sentimos que Pai Jui conecta con el cielo azul. Yon Chuan. Conecta con el chi de la tierra. El cuerpo se relaja. Yon Chuan. Los hombros y brazos. Las muñecas. Los dedos. Se relajan. Los brazos se elevan a los lados despacio. Chis. Siente. El chi de la tierra. Los brazos en línea, subimos las manos, empujamos gentilmente. Piense, piensa que los brazos y las manos están expandidos en el universo. Relaja, trae, empujar. Relaja, trae, empujar. Siente el chi abriéndose. El chi interno se abre en el universo. Siente el chi universal. Y lo atraemos al interior del cuerpo. Lo atraemos profundamente al chi externo y desde lo profundo empujamos. Relaja, trae, empujar. Trae, empujar. Amén. 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 Profundamente al interior de nuestro cuerpo. Empujar. 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 Empujamos gentilmente. Empujar. Los brazos y las palmas cierran hacia el frente. El cuerpo. Sentimos el chi del cuerpo y llegamos al ancho y alto de los hombros. Empujamos hacia el frente. Y traemos. Empujamos. Enfujamos. Y traemos. Y traemos. Y traemos. Y traemos. Sentimos el chi externo en el interior de nuestro cuerpo. Nuestro chi interno se fusiona con el chi externo, desde lo profundo abrir y empujar. Sentimos el chi universal, vacío más no vacío y lo traemos. Sentimos al interior de nuestro cuerpo. Empujar. Traer. Relajamos las muñecas, giramos las manos. Sostenemos una bola de chi y la elevamos despacio. Sentimos la bola de chi. Por encima de la cabeza. Pai hui abierto. Las palmas se enfrentan, Pai hui. Vertemos a través de todo el cuerpo. Vertemos el chi. A través de la cabeza en el interior profundamente. En el interior del pecho. Siente el chi interno. El interior del abdomen. Continuamos en las piernas. en su espacio interior. Muslos, rodillas, cinturas, rodillas, tobillos, hasta los pies. Y un chon se abre en la tierra. Relajamos. Relajamos. Hombros. Brazos y dedos se relajan. Relajamos. Quaños. Locos y dedos se repassen con un corte muñeo rojo. Sentimos nuestro cuerpo en su interior profundamente. Está muy armonioso. Está muy pacífico. Relajamos. Las manos se expanden hacia abajo a través del universo. Relajamos los brazos. A los lados sintiendo el chi. Los brazos de chi. Sentimos el chi. Los brazos en línea. Subimos las manos. Empujamos gentilmente. El chi profundamente en el interior del cuerpo. Empuja. 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 Trae 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 Atraemos el chi al interior. Empuja El chi interno se abre hacia el universo. Se fusiona con el chi puro universal. Atraemos ese chi puro al interior. Empuja Los hombros y los brazos se relajan. Trae Empuja Empuja Sentimos El chi universal. Vacío Vacío Mas no vacío Traemos el chi Si Traemos el chi al interior. Empuja Empuja Amablemente Amablemente Los brazos se cierran hacia el frente. Despacio relajando hombros y brazos. Al ancho y alto de los hombros. Al ancho y alto de los hombros. Empujamos amablemente. Trae Trae Empuja Trae Empuja Siente Siente Empuja 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 Relajar Relajar Bajamos las muñecas, sostenemos la bola de chi, elevamos el chi, despacio, elevamos la bola de chi, los brazos y hombros relajados, por encima de la cabeza. Abrimos, las palmas se enfrentan, vertemos el chi, a través de todo el cuerpo, a través. Del interior de la cabeza, del pecho, despacio, sintiendo, sintiendo el chi, sintiendo el chi en el espacio interior. Abdomen, en el interior profundo. Abdomen, las piernas, la columna vertebral, la espalda. Abdomen, caderas, rodillas, hacia los pies. Yuen Chuan, se abre en la tierra. Relaja, relaja, siente. Que la cabeza se fusiona con el cielo. Que los pies se fusionan con la tierra. Abre, bote, relaja, nuestro cuerpo se relaja. Nuestro chi, nuestro chi en el cuerpo es abundante. El chi y la sangre fluyen bien en nuestro cuerpo. CREI LA Música CREI LA Música CREI LA Música Siente que los brazos se expanden en el universo. Los brazos, manos se expanden en el universo y guiando el chi elevamos los brazos hacia los lados sintiendo el chi de su cuerpo. Dispacio en una línea. Releva las manos. Empuja amablemente. Atraemos el chi y el interior. Atraemos. 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 y empuja. Cerramos los brazos hacia el frente. Al ancho de los hombros, empujamos amablemente. Traer. Empujar. Traer. Empujar. Empujar. Traer. El chi externo en el interior de nuestro cuerpo. Siente. Siente el chi interno. El chi interno se vuelve vacío, mas no vacío. Se abre. Se abre. Empujar. Me 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 empujar. Despacio. Despacio. Por encima de la cabeza. Pai Jui está abierto, el Chi va a través de Pai Jui, a través de todo el cuerpo vertemos el Chi, a través de todo el cuerpo, profundamente en el interior de la cabeza, Chi, sangre fluye bien, pecho profundamente en el interior, Chi, sangre fluye bien, abdomen en el interior profundo, el Chi, la sangre fluye bien, el espacio interior de las piernas, el Chi, la sangre fluye bien, hacia la tierra, ruedas, ruedas, ruedas. Pai Jui, conecta con el cielo azul, los pies, Yun Chuan, conecta con el Chi de la tierra, ruedas, 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 ruedas. Las manos sostienen una bola de Chi y elevan el Chi, sosteniendo esa bola de Chi y la suben, ruedas, 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 ruedas Despacio, el interior de la cabeza, al interior del pecho. Las manos cubren tu chi. Siente, piensa, el chi universal y nuestro campo de chi. Atrayendo el chi hacia el tantien inferior, el chi en el tantien inferior es abundante. El chi en el tantien inferior es abundante. Ahora llevamos el chi al tantien medio. Sentimos que el chi universal y el chi de nuestro campo de chi es atraído hacia el tantien medio. El chi es abundante en el tantien medio. El chi es abundante en el tantien medio. Ahora atraemos el chi en el tantien superior. Piensa que el chi universal y el chi de nuestro campo de chi rodea nuestro chi y atraemos el chi al interior de la cabeza. El chi en el tantien superior es abundante. El chi en el tantien superior es abundante. El chi en el tantien superior es abundante. El chi en el tantien inferior es abundante. Enviamos buena información. Hola. A nuestros amigos. A nuestra familia. A todos los integrantes. Y a todas las personas. Hola. Hola. Relajamos. Ahora piensa en tu mejor estado de salud. Mantén este mejor estado de salud. Nuestro cuerpo de chi es abundante. Se vuelve a una armonía interna, pacífica y a un estado. Alegre y bello. Hay una sonrisa en la cara. Estoy muy contento. Mi sonrisa interior es muy feliz. Mi estado interior es muy feliz. Todo mi cuerpo está muy, muy fuerte, saludable, cada vez más saludable. Separamos las manos. Abrimos los ojos. Amablemente. Movemos el cuerpo relajando. Sentimos nuestro cuerpo relajado. No. 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 Muchas gracias. Thank you. Paola. Paola. Thank you. Gracias. Bye. ¡Gracias!